hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de sector cómic mx yo soy Emar y esta vez pues traigo rápidamente una reseña de estos tomos de pasta suave que publica editorial televisa esta vez les voy a hablar de x-men gold que recopila de los números 1 al 6 y con un precio de 139 pesos estos números se empezaron a publicar aproximadamente en el 2017 la verdad es que ya no estoy muy seguro yo dejé de seguir la serie regular de los mutantes después de la etapa de brian michael bendy después pasó lo de la guerra contra los inhumans me perdí esa etapa que está entre lo que pasó entre los inhumans y lo que pasó en este punto la verdad también estoy leyendo al ritmo que está publicando editorial televisa tengo muchísimo que leer y cuando tienes muchísimo que leer pues es que la verdad por una parte creo que hasta lo disfrutas más porque todos los spoilers todo el hype todo lo que ya está hablando la demás gente pues tú lo puedes disfrutar mediante tu criterio bueno esa es una de las sorpresas que yo tengo y la verdad es que este x-men gold me lo recomendó mi amigo dark cloud y no tengo ninguna queja la verdad es que es un tomo bastante bastante bonito muy del estilo de los x-men con frases realmente demoledoras este equipo pues básicamente lo lideré a kitty pride fundan la escuela se ponen digamos en pleno manhattan ahí y bueno el canal a la villana a combatir pues es esta doctora lydia nance que es básicamente una política y que da un discurso que en apariencia no racista que más bien es que este genoma puede estar fuera de control pero la verdad es que dentro de este pretexto que pone de que el genoma x está fuera de control pues se esconde un alto racismo vemos a los x-men haciéndolo de siempre tratando de salvar el día tratando de ser heroicos y con básicamente un público que no se los agradece este diálogo está brutal son la mamá de esa niña le dice no le hables a eso querida y kitty eso en serio y aquí viene el diálogo no lo siento mutante homo superior individuo potenciado cualquiera que sea el término políticamente correcto para los de tu especie actualmente y después creo que la palabra que está buscando es persona incluso ser ser humano se siente caritativa pero veo que no sorprendentemente lo entiendo bueno esto es a partir de esta frase es más o menos el tono con el que se va a llevar esta serie a este arco pues vamos a ver a gambito tratándose de robar unos nanitos esos nanitos se fusionan con la tecnología de los estos robototes que siempre quieren matar los a los botantes los sentinelas es un me entretuvo mucho pues digamos dentro de lo que genérico que puede ser la verdad es que está está muy entretenido el dibujo es bastante cumplidor hay alguna subtrama algún cambio de giro que ya habíamos visto mucho pero pues es una ejecución buena a nivel general y entretiene la verdad es que si denle una oportunidad a x-men gold como les decía esto se publicó hace más o menos un mes ya se está publicando el x-men volumen número 2 y bueno eso sería todo yo durante estos días trataré de buscar el volumen 2 y ya les estaré llevando la reseña cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo de sector cómica mx bye bye y